Bueno, dale, ¿qué evaluación se hace de estas cifras con denuncias que vienen en ascenso? Bueno, yo, como dije en mi intervención, creo que la sociedad tiene que asumir que hay niveles de violencia en general en la sociedad muy importantes y de violencia doméstica en particular, que también lo son. Y que esto va más allá del fenómeno estrictamente policial, porque estamos hablando de situaciones y eventos que acontecen en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, que son de difícil detección, donde, como quedó establecido también en el informe, las denuncias de parte de las víctimas registran niveles muy escasos por distintas circunstancias, muchas veces por miedo, por sometimiento, por desinformación, por ignorancia o, bueno, por simplemente la reticencia de las víctimas a transparentar su situación. Y eso, entonces, determina este resultado según el cual tenemos más de 35.000 denuncias de violencia doméstica en general, 70% de las cuales tienen a mujeres, mujeres como víctimas. En el caso de los niños, las circunstancias son muy gravosas también, porque solo en el delito de abuso sexual, más del 80% de los casos registrados corresponde a niñas, niños y adolescentes, y particularmente a quienes están en la franja entre 13 y 17. Así que creo que el Ministerio Interior y la Dirección de Política de Género, que viene realizando una gran tarea desde el punto de vista de mejorar la respuesta y desde el punto de vista de sensibilizar e instalar el tema, ha resuelto ya desde hace algunos años, realizar estas convocatorias con esa finalidad, la finalidad de informar, de ayudar a crear conciencia, de que los uruguayos advirtamos que estas cosas pasan, que pasan entre nosotros, en nuestro entorno muchas veces más cercano, en nuestro vecindario, aunque no ocurra nuestra familia estrictamente, y que tenemos todos que colaborar en el marco de una responsabilidad social que es compartida para enfrentar esta realidad. ¿Hay más hechos de violencia o ahora se denuncia más que antes? Yo creo que se dan las dos cosas. Creo que la sociedad está más violenta y lo vemos por la circunstancia de que, además de la violencia doméstica, hay situaciones de violencia interpersonal entre los uruguayos, que claramente ahora se están registrando y constatando como antes no se registraban, porque seguramente antes no se daban de la misma manera. Y específicamente en lo que respecta a la violencia doméstica, creo que allí también la violencia se manifiesta más y al mismo tiempo se registra mejor. Yo creo que hay que ver la parte buena de todo esto, que también la hay, y es la circunstancia de que desde hace algunos años se viene instalando este tema como nosotros lo estamos demandando, la sensibilización se va generando, vamos tomando conciencia de los uruguayos, registramos mejor, intervenimos mejor, denunciamos más y la ciudadanía se involucra más, que eso es algo muy importante. ¿Pero qué ocurre en el norte del país? Porque es alarmante la diferencia que hay de denuncias y también de abusos, por ejemplo, lo informamos semanalmente casi, de abusos que hay contra niños y mujeres, ¿por qué? ¿Qué pasa? Es una cuestión que tiene que ver con la frontera, que tiene que ver con la idiosincrasia, que tiene que ver con los fallos de la justicia, ¿qué hay? ¿Qué pasa en el norte del país? Bueno, yo creo que allí pesan seguramente patrones culturales muy particulares, tanto el CIPIAP como el CONAPES, por ejemplo, y esto es aplicable a las situaciones de violencia de género, porque la violencia hacia las mujeres va de la mano, de la violencia hacia los niños y viceversa, han registrado o han georreferenciado esa violencia a lo largo y ancho del país y notoriamente en los departamentos de frontera o en la frontera se generan condiciones ambientales, llamémoslo así, desde el punto de vista de la convivencia social, que muchas veces generan como una propensión o una mayor tendencia a que este tipo de situaciones acontezcan y acontecen. Por supuesto, esto creo que hay que analizarlo con la profundidad y el análisis sociológico que tiene que tener, pero sin ninguna duda, acontece. Como también acontece en situaciones circunstanciales donde se establecen asentamientos transitorios vinculados a un emprendimiento, por eso con UPM, por ejemplo, en su momento se hizo un gran trabajo de prevención, porque también está estudiado y determinado que la violencia hacia los niños en particular, también hacia las mujeres, recrudece o los abusos o las situaciones de abuso en aquellas instancias donde hay situaciones excepcionales en determinada región del país. Esto no es un tema estrictamente uruguayo, esto seguramente pasa en todos los países porque son características asociadas al comportamiento humano y asociadas al tiempo que estamos viviendo, a la sociedad moderna, al tiempo actual. ¿Qué condiciones ambientales? Que hay más violencia en el norte del país, todo lo que tiene que ver con las fronteras, por ejemplo, el narcotráfico que hablaba el otro día Mónica Botero, ¿qué condiciones ambientales favorecen que aparezca la violencia tanto contra los niños como las mujeres? Yo creo que el país es uno solo y el país es cada vez más el país urbano, pero sin perjuicio de eso, tampoco me afilio a las diferencias culturales entre Montevideo y Interior como pudieron existir en otro tiempo de la vida del Uruguay, pero que sin perjuicio, repito, hay características que probablemente no sean iguales las de Artigas que las de Cerro Largo, que las de la frontera con Argentina, pero que en algún sentido generan, repito, o estimulan que este tipo de situaciones acontezcan. Bueno, evidentemente así es. Creo que en todo caso yo no tengo una respuesta categórica porque no sé si la hay además, pero seguramente es un tema que en algún momento se debiera analizar bastante más en profundidad, sin perjuicio de lo cual también allí se da esto de que se registra mejor y se interviene más. Probablemente esto no sea nuevo, sin embargo ahora lo vemos más, lo visibilizamos mejor y entre otras cosas porque, reitero, creo que los sistemas están siendo bastante más eficaces a la hora de la detección y a la hora de la respuesta. El CIPIAB, el CONAPES, hoy tienen dispositivos instalados en todo el país. La Dirección de Políticas de Género, las comisarías especializadas en violencia doméstica y género se han extendido a lo largo y ancho del territorio. Y por eso también ocurre, ustedes me preguntaban si en realidad hay más violencia, ¿qué fue primero? Si la mayor violencia o en tal caso la mejor respuesta del Estado. Bueno, las dos cosas a la vez, pero que hay una mejor respuesta que no es sólo del Estado, que es del sistema, entendiendo por el sistema el sector público y las organizaciones sociales, también eso es verdad. Ahora también pasa que hay algunos temas, por decir, burocráticos que de repente demoran, por ejemplo, la investigación de un caso o como pasó en el caso de la chica de Maldonado, en aquella violación de hace varios años, que golpeó puertas y no pudo encontrar ninguna y terminó acabando con su vida. Esas cosas también hay que ver para mejorarlas, cómo se está tratando ese tipo de situaciones. Por supuesto que el proceso de mejora continua es una realidad inexorable, pero no podemos perder la perspectiva de que vivimos en un país serio, en un país donde las garantías rigen a plenitud, donde la separación de poderes es real y donde además tenemos una justicia que es garantista. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, sin ninguna duda, actúan a nuestro juicio con independencia técnica y además con el rigor técnico de darles garantías a los ciudadanos de que en definitiva la ley se cumpla. Que después ocurra, como ocurren casos particulares o circunstancias especiales donde eventualmente hay señalamientos que puedan formularse o una actuación, una respuesta que es relativamente tardía, bueno, eso puede llegar a acontecer. Pero repito, creo que entre el medio vaso lleno o el medio vaso vacío tenemos que advertir de que comparativamente somos un país serio, somos un país que le da garantías a su gente, pero tenemos que ser mejores permanentemente y la labor interinstitucional es muy importante. Yo creo que ahí ha habido un avance cultural en nuestro país muy significativo en cuanto a que un país y una administración que se caracterizó por funcionar por compartimientos estancos y por chacras, cada vez más complementa o articula mejor la respuesta a partir de la intervención de los distintos organismos. Hoy aquí tuvimos la representación del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de toda la Policía Nacional, de la Institución de Derechos Humanos, de las mujeres, de las organizaciones sociales. De manera que creo que así es donde está centrado el tema y esos son los caminos por los que hay que avanzar. Usted mencionaba el programa de tovilleras, ¿de qué forma ha venido evolucionando y con cuántos dispositivos cierra esta administración? Bueno, ha habido un gran esfuerzo en ese sentido del Ministerio del Interior durante todos estos años, en términos de que casi se han duplicado los dispositivos vigentes, empezamos la administración con 1.200 tovilleras, la estamos terminando con 2.300 en este momento, la inversión también se duplicó, yo lo dije antes, 240 millones de pesos de inversión será lo que se concrete o se afecte del presupuesto nacional este año a los efectos de financiar estos dispositivos, pero sobre todo creo que hay algo muy interesante que es la gestión y la administración del sistema. Las tovilleras no son en sí mismas la medida cautelar, son el dispositivo que garantiza que la medida cautelar se cumpla, que la medida de no acercamiento de la agresora a la víctima efectivamente sea real y se pueda concretar. Pero por definición tienen que ser transitorias, porque si no a la víctima la terminamos revictimizando. Y el Ministerio Interior ha insistido mucho en eso, y por eso generamos una comisión interinstitucional que ha venido trabajando, que la ha coordinado la directora de políticas de género, Angelina Ferreira, y donde está el Poder Judicial y donde está el Ministerio Público y Mujeres, Salud Pública, y estamos a punto de aprobar, y ojalá se apruebe pronto, acabo de hablar con el representante del Poder Judicial, un protocolo o una guía para que entre otras cosas se cumplan las circulares de la propia Suprema Corte de Justicia, en cuanto a que la vigencia de la tovillera no puede ser mayor a los 6 meses, por ejemplo, porque si no, repito, terminamos revictimizando a la mujer que sufrió violencia de género. Esa guía ya está aprobada, por supuesto, por el Ministerio Interior, está aprobada por la Fiscalía General de la Nación, por Mujeres, por Salud Pública, y estamos esperando simplemente la aprobación del Poder Judicial y del INAHU a los efectos de poder, por lo tanto, dar un salto y un paso más en cuanto a una administración más eficiente de este sistema, que es un sistema, a nuestro juicio, muy beneficioso, porque además sustituye la custodia humana, sustituye la vigilancia de parte del funcionario policial. Yo quería ir a ese punto, ¿qué pasa con las famosas 10-10? ¿Cuántas se están aplicando? ¿Con cuántas empezó la administración? ¿Y con cuántas se está cerrando la administración? Tenemos aún, por cierto, la afectación de duplas a lo largo de los tres turnos, cuando las tovilleras eventualmente no están disponibles, y ahí hay todo un tema de mejorar la eficiencia con el Poder Judicial, no he actualizado los números, pero lo podemos actualizar muy rápidamente, hay algunas decenas de situaciones, particularmente en Montevideo, pero por supuesto, de lo que se trata en todo caso, también por eso, es de ser más eficiente a la hora de la utilización de este sistema. Hemos hablado con la corte en cuanto a que hay tovilleras que se asignan a determinada situación, y que después esa asignación ya pierde razón de ser, eventualmente porque la situación de riesgo ya no está más vigente, o porque no se hizo un análisis de riesgo cabal en el momento inicial, y la justicia la dispuso sin más trámite, o porque eventualmente el agresor se murió, como ha pasado en algunas circunstancias, o se fue del país, y bueno, y creo que en eso todavía tenemos pendiente mejorar la gestión y ser más eficientes, pero en algo que ya escapa a la competencia del Ministerio de Interior y tiene que ver con decisiones de los jueces y con el seguimiento que la justicia al mismo tiempo tiene que hacer de estos casos. Es el agarro que usted la envió de hace meses, todavía no ha habido cambios de la Suprema Corte más allá de la respuesta de que van a trabajar en eso. Es un proceso, naturalmente, en la última reunión de la Comisión Interinstitucional, que fue recientemente, hará de esto un par de meses, advertimos que los números ya empezaban a señalar una mejora, empezaban a señalar una mejora, así que por supuesto valoramos mucho lo que el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia está haciendo a ese respecto. ¿Y qué se está haciendo en relación? ¿Cuántas torturas son dañadas? Bueno, sí, sí, y todos los años hay números muy importantes en cuanto a personas formalizadas y condenadas por el delito de ruptura de los dispositivos electrónicos, que es un delito que fue tipificado como delito autónomo en la Ley de Urgente Consideración, o eventualmente por el delito de desacato. El número es muy importante, no lo tengo presente aquí, pero lo podemos proporcionar, pero por supuesto también eso ha ayudado o ha sido parte de la mejora, de la respuesta, en cuanto a establecer consecuencias judiciales para aquellas personas que están siendo indagadas por la justicia y que están inmersas en una situación de violencia de género como agresores, digamos así, para efectivamente hacer valer esa responsabilidad. Aprovecho a consultarle por el resultado eleccionario del domingo, qué balance se hace, pero además, ¿qué espera de esta transición en un ministerio tan importante y tan relevante como este? Bueno, yo la evaluación o la valoración política y electoral no es la oportunidad ni el momento de hacerla, la hice en mi agrupación el miércoles pasado, ustedes estuvieron presentes y allí reflexionamos con relación a todo esto, pero por supuesto, sí lo que corresponde en esta oportunidad es transmitir o ratificar lo que ya el Poder Ejecutivo ha dicho con meridiana claridad en cuanto a que estamos prontos para iniciar en el Ministerio del Interior también una transición que sea como el Presidente nos pidió, con la mayor amplitud, con la mayor transparencia, proporcionando absolutamente toda la información necesaria y toda la información que se nos solicite. Obviamente, etapas que hay que ir cumpliendo, el Presidente definió el criterio de que esto se coordine a través de la Secretaría de la Presidencia, la Secretaría y la Prosecretaría, y desde luego entiendo en el Ministerio del Interior, como en todas las carteras, la transición se concretará cuando ya haya ministros nominados por parte de la nueva administración. En este camino de transición, ¿duelen las críticas de Escoce cuando dice que no se ha ignorado y no se ha cumplido con la ley de género? Yo creo que estamos en un momento donde todos tenemos que contribuir a generar un clima político en el ámbito del sistema político y de la sociedad que sea proclive al fortalecimiento y el afianzamiento de las instituciones. Creo que además la elección a todos nos deja claramente mandatos, sin equívocos, mensajes, sin equívocos particularmente la primera vuelta del 27 de octubre, en el sentido de que no hay mayorías para ninguno de los partidos, y todos tenemos que actuar con una gran humildad. Y contribuir, repito, a que al país le vaya bien, esa es la actitud que desde la oposición nosotros vamos a ejercer, y por lo tanto vamos a colaborar en todo lo que haya que colaborar para que, reitero, en el país haya paz social y el país sea gobernable, y por lo tanto, entre todos, cuidemos las instituciones que las tenemos que cuidar entre todos. ¿Qué nos puede decir de los reconocimientos que hubo hoy a funcionarios aquí? Bueno, que es parte del fortalecimiento de la Dirección de Políticas de Género que se viene dando desde el año 2020, la Dirección de Políticas de Género que inauguró, ustedes estuvieron presentes hace un par de meses, sus nuevas instalaciones, su nuevo local, aquí enfrente, donde era el viejo sanatorio del Banco de Seguros del Estado, participó la Vicepresidenta de la República, ha incorporado recursos humanos especializados, hoy tiene una plantilla de más de 40 trabajadores y trabajadoras especializados en las ciencias sociales, trabajadores sociales, psicólogos, muchos de ellos además ejercen la función policial, además de tener formación en el ámbito social y en el ámbito de las ciencias sociales, y desarrollan una gran labor en cuanto a la prevención y a la respuesta relacionada a los casos de violencia doméstica y de género, por eso nos parece que está muy bien haber realizado estas premiaciones, estos reconocimientos, no solo porque son justos, sino porque además creo que forma parte de una cultura institucional de estimular a quienes trabajan bien, para que todos trabajemos bien y para poder concretar eso que yo decía de mejorar la respuesta todos los días. La última, al menos de mi parte, ya lo estuvimos hablando hace un rato, pero el delito que más creció exponencialmente es la violencia hacia los niños y sobre todo en internet, ¿qué se está haciendo respecto a eso? Bueno, con relación a eso voy a mencionar un antecedente que me parece bien importante, hemos creado recientemente, este mismo año, el departamento, dentro de la unidad de cibercrimen, que forma parte de la dirección de investigaciones de la Policía Nacional, hay un departamento específico para atender las situaciones vinculadas con la violencia y la explotación y el abuso hacia niñas, niños y adolescentes a través de los entornos digitales. De manera tal que había una respuesta institucional específica en el entendido, por lo tanto, de que sin duda ahí hay un riesgo enorme. Ustedes saben, presidí el INAH durante 3 años y medio y claramente las situaciones de explotación sexual están muy asociadas al uso de las redes sociales, al uso del internet, al reclutamiento de víctimas a través de esos mecanismos y por lo tanto la Policía Nacional no solo se ha especializado, sino que ha profesionalizado la respuesta en términos de que hay un equipo de la unidad de cibercrimen y de la dirección de investigaciones específicamente abocado y permanentemente abocado a trabajar en ese asunto.